Así la viví, en la calle crecí, y ahora somos MC Y en el barrio aprendí a sobrevivir, a desenvolver Ser un real MC, y así la viví, en la calle crecí, y ahora somos MC Y en el barrio aprendí a sobrevivir, a desenvolver Ser un real MC La vida me ha traído, consecuencias buenas, y otras que son malas Lo importante es que estoy con mi familia, mi mujer, mi hermano y mi bloca de coche Están conmigo, esta es la pico Uno, dos, inflama, dos, top en la vida Somos lo que queremos, resistimos al ritmo intenso del dinero Nos tocó difícil, pero no reclamamos Venga, si me muero, a lo que no olviden, me entero No es para los míos, es lo que quiero Ya que somos medios locos y tenemos que cuidarnos Que los traicioneros y por los míos no está bien Somos el real MC La vida me enseñó a confiar en quien está junto a mí Mira quien está junto a mí Somos el real MC La vida me enseñó a confiar en quien está junto a mí Mira quien está junto a ti Y así la viví Y así la viví En la calle crecí Y ahora somos MC Y ahora somos MC Y en el barrio aprendí Y en el barrio aprendí A sobrevivir A sobrevivir A desenvolverme Ser un real MC Ser un real MC Ser un real MC Ser un real MC Y así la viví Y así la viví Y así la viví En la calle crecí Y en la calle crecí Y ahora somos MC Y ahora somos MC Y en el barrio aprendí Y en el barrio aprendí A sobrevivir A sobrevivir A desenvolverme A sobrevivir Ser un real MC Ser un real MC Yeah